Hola gente de Yete, espero que estén bien. Hoy veremos. ¿Quién gana entre Ultra Benja y Compact No Body? Ultra Benja es capaz de resistir borrados multiversales, puede hacerse intangible, su velocidad es inconmensurable superior a Nightwolf y sin nombre, y con solo tocarlo puede robar poderes, tiene regeneración a nivel multiversal, o sea que personajes como sin nombre no tienen oportunidad contra él porque sin nombre depende de sus poderes e incluso para moverse. Con una racha de una victoria, y una derrota hasta la fecha, Ultra Benja ganó contra No Body y perdió contra Sniffie. Compact No Body, puede resistir borrados de sultanes, es completamente intangible y su velocidad es infinita, es capaz de regenerarse y si lo partes a la mitad se hagan más No Body's por lo cual con dos de ellos No Body ya tiene la pelea ganada, su fuerza es mayor a la de Sniffie haciendo que Sniffie sea inútil. Él es capaz de hacer grietas en el universo haciendo que todo en rol se rompa. No Body no le puede ganar a Night. Night solo tiene que usar el 2% de su poder para ganarle. Con una racha de 1500 millones de victorias y solo 6 derrotas, 1 derrota de Hank, otra de Tricky, 2 de Diamond, una de Night y la última de Ultra Benja. Con estos datos podemos deducir que el ganador sería Compact No Body, Ultra Benja es muy presumido y eso hace perder a varios, si tienes una opinión diferente déjamelo en los comentarios. Gracias por ver el video.